Novena al Señor de los Milagros de Buga En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu casa hemos llegado para confiarte en nuestros problemas y nuestras dolencias. Con la misma fe de la mujer que se acercó para tocar el borde de tu manto y que fue curada porque creyó, así nosotros nos postramos en tu presencia y te decimos desde el fondo del alma, Señor, si quieres, puedes curarme. Tú sigues obrando maravillas y sanando tantos enfermos, porque tú has asumido nuestras debilidades y llevado nuestros sufrimientos. Concédenos, pues, la gracia que hemos venido a suplicarte. Se pide la gracia en este momento. Sabemos que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados, como ovejas que no tuvieran pastor. Tú eres buen pastor, el que ha dado la vida por sus ovejas. Ayúdanos a seguir tu voz para que podamos caminar contigo y no nos perdamos de nuevo. Que tu Espíritu santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y del gozo de la plenitud de tu rostro. Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por acoger nuestra súplica. Amén. Invocaciones para todos los días Señor de los milagros, que apareciste en las aguas de un río, lugar de trabajo de la humilde lavandera, haz que con los ojos de la fe te encontremos en nuestros lugares de trabajo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor de los milagros, cuya imagen creció en tamaño y en hermosura, danos la gracia de aumentar nuestra fe en ti cada día, y de ver el mundo con tus ojos, amar con tus entrañas, y tomar decisiones con tu corazón, y ver en cada rostro de nuestro prójimo tu hermoso rostro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todo mal. Amén. Señor de los milagros, que venciste la fuerza destructora de las llamas, danos la fortaleza para superar la tentación que el mundo nos ofrece, la aridez espiritual ante tu evangelio, y la pasividad y falta de compasión ante el dolor de nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todo mal. Amén. Día tercero Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Reflexión Jesús se sirve de la humildad y pequeñez de esta humilde indiesita lavandera para entregarnos de nuevo su mensaje, generosidad, donación de sí mismo, amor hacia los demás. No hay necesidad de ser poderosos, adinerados, sabios e influyentes para realizar una obra de misericordia. Cada uno desde su ámbito, desde su propia comodidad o incomodidad puede ayudar al otro. Una palabra, un gesto, tiempo, un vaso de agua, una visita, una sonrisa, eso puede salvar y hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la tristeza y la alegría, entre la desesperación y la paz. De su choza camino al pueblo, tropieza con un humilde prisionero, que como el más vil de los ladrones, es llevado a la cárcel sin remedio, pues adeuda a la usura setenta reales. Del corazón colmado de ternura, sus ahorros como da viva divina, hacen que el preso liberado sea, de tan amarga deuda adquirida, por dar de comer a su familia. Señor, danos un corazón generoso y humilde. Gozos Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor, y con ese inmenso amor, cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestro guía y nuestra luz. Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura, desde el árbol de la cruz. Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Multiplicas los portentos como en tu vida terrena, cambias en gozo las penas, y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento, y pan a la multitud. Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Señor, que por tu bondad quisiste bajar del cielo, danos alivio y consuelo en nuestra necesidad. Consagración de las familias al Señor de los milagros. Señor de los milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Creemos en ti, hijo de Dios, hermano y salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre, cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Señor de los milagros, te consagramos nuestras familias, consérvalas en armonía. Nuestras casas, ilumínalas con tu presencia. Nuestras alegrías, santificalas con tu amor. Nuestras preocupaciones, acógelas en tu bondad. Nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. Nuestros trabajos, fecúndalos con tu bendición. Señor de los milagros, te imploramos la firmeza en la fe, la fidelidad a tu iglesia y el don de la paz. Amén. Consagración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, madre del perpetuo socorro, presenta a tu misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.